¡Suscríbete al canal! Escuchamos mucho de las alpargatas, de los zapatos personalizados, en esta ocasión traes también las zapatillas. Las zapatillas playeras, las zapatillas comunes que las puedes encontrar, pero ahora las puedes personalizar. Al gusto del cliente, diseño, fotos, nombres... Por ejemplo, oye, mi sobrina es fan de las LOL, por si acaso, ¿ah? Ahí está, me tiene bajito, chirito con estas LOL, pero bueno, ahí está. Sí. Ahí está, ¿les puedes poner el nombre incluso? No, pero así como la que tengo ahorita aquí, que tiene fotos. Ah, hasta una foto, ¿no? Sí, ponte a familiar, puedes hacerle la imagen que tú quieras. La imagen que la persona elija, se lo coloca el zapato. Sin embargo, también sigues teniendo las tendencias en zapatos. En zapatos, sí. Hay en alpargatas, en mocacines, estilos Conver. ¿Qué es lo que más normalmente la gente te pide en esta temporada? En esta temporada, o sea, lo que está saliendo ahorita, lo que sí está reventando bastante es lo que es las zapatillas playeras. Las zapatillas, perfecto. Y le puedes poner frases, ¿no? Frases, lo que te quieras. Yo amo la playa. Sí, hay una de la talla más chiquita, la talla de 16, hay una de las más pequeñitas, que son de la talla de 16 hasta la talla de 44, que son para grandes. Perfecto. De hecho, nos has traído modelos el día de hoy, creo, Stefi, creo que no sé si nos confirman. Sí. Sí, vamos a tener aquí, porque también nos están luciendo unos diseños el día de hoy, Stefi. Perfecto. En zapatillas y en alpargatas. Alpargatas. Las alpargatas, ¿de qué están confeccionadas, por si acaso? Son materiales personalizados. Esto de aquí se lo estampa, es un tipo estampado, pero sublimado, es algo que no se te va a salir por nada del mundo. Ok. Están muy bonitas. Ahí está, bonito, mira, ahí está, perfecto, para un regalo. No, te cuento que no. No, pero estas de aquí están súper chéveres. Ahí está. Ahí las puedes elegir como sea, las puedes combinar con, las puedes poner cabulla, sin cabulla, cualquier estilo se puede hacer fotos, no, de lo que sea se le puede poner. Háblame un poquito de lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo. Ya, esas son las zapatillas personalizadas, esa es la nueva tendencia que sacamos ahora. Súper cómoda, ajá. Sí, son cómodas, son ligeras, son súper, 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 la moda y son súper cómodas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Estefany? A ver, en Facebook estoy Estefi Calzado y en Instagram Shush Estefi. Shush Estefi, ahí está. Y también con cabulla, como decías hace un momento. Ahí está, con cabulla. Oiga, las frutas que no pasan de moda. Cierra la boca, Hugo, que tienes mujer, ¿ah? Ya le voy a decir a tu esposo que andas hecho privado. Chicas, por si acaso, pues vamos a estar dándole el número, que aquí el señor tiene tres hijos regados y no los reconoce. Ahí está, con cabulla. ¿Los precios asequibles, Estefany? Súper baratos. Las zapatillas tenemos una promoción. Ok. Un par te cuesta 15 dólares, a partir de tres pares que salen a 10 dólares, con precio opcional al por mayor. Perfecto. Igual acá lo que es la tendencia de acá, alpargatas y mocasí. A partir de tres pares tienes el acceso al precio por mayor. Me parece perfecto. Y justamente ya sé cómo voy a, qué calzado les voy a poner a mis ángeles, a los ángeles de heredia que estamos haciendo el casting el día de hoy. Gracias mi querida Estefany, un gusto tenerte acá. Igualmente. Felicidades por tu emprendimiento, súper chévere, esperemos que te vaya muy bien. Y si usted tiene un emprendimiento, ya saben, aquí en el Club de la Mañana le damos la oportunidad de poder exhibir esta fuente de trabajo. Nos vamos a una pausa, al volver, les cuento bonito que tenemos que continuar con los ángeles de heredia.